Es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hoy recordamos a esas más de tres mujeres que murieron luchando en un día de huelga en los Estados Unidos en una fábrica textil para que sus jornadas de trabajo fueran menores, para ganar igual que los hombres y sobre todo también por el trabajo infantil y la mejora en los salarios. En esa época también hubo una gran movilización en la Plaza de Nueva York donde también hubo inconvenientes, eran más de 15.000 mujeres que habían salido para luchar también por el derecho a la votación. Lo cierto es que una mujer muy recordada, meses después y hasta años después en Estados Unidos se recordaba el Día Nacional de la Mujer, pero finalmente fue en 1978 cuando la ONU dice que es el Día Internacional de la Mujer. Quiero contarles algunas apostillas de lo que ha pasado en el mundo por estos días. Por ejemplo, hace cinco días atrás se valló el centro de Madrid, sobre todo el Palacio Nacional, lugar donde se encuentran los muros por la paz. Lo cierto es que en ese lugar se habían prohibido todo tipo de manifestaciones y sin embargo en la madrugada aparecieron carteles con el nombre de mujeres en blanco, escritas en blanco, fallecidas por violencia de género. Algo similar pasó en México, donde no estaban prohibidas las protestas, pero sin embargo también amaneció en la madrugada de hoy llena de carteles, sobre todo justamente luchando por la violencia de género. En la Argentina se van a realizar, al igual que en el resto del mundo, distintos tipos de conmemoraciones. En algunos casos, algunos pequeños grupos dentro de los colectivos han pedido que la actividad sea virtual para evitar justamente el problema del COVID, motivo también, que no dije recién, por el cual se prohibió la marcha o manifestación en Madrid, que finalmente terminó con estos carteles. Por ese motivo, en Buenos Aires, a las 5 de la tarde, el principal centro de reunión va a ser en la plaza de Congreso, luego en ese lugar habrá un acto para pedir por las mujeres, por el femicidio, para que termine, para que cese la violencia de género y por la ley, sobre todo, de emergencia en violencia de género y sobre todas las cosas, se ha pedido un lugar que se llama justamente una creación de un lugar para el cuidado de hijas e hijos de trabajadoras de la economía popular. Esto decía en Buenos Aires. En Mendoza, ¿qué va a pasar? A las 18 se van a reunir los colectivos de Mumala y ni una menos en el kilómetro cero. Luego van a caminar por las distintas calles mendocinas hasta la plaza de Independencia, donde habrá un acto. Nos explican los detalles líderes y miembros justamente de estos colectivos. Hoy es 8M, el 8M, contar un poquito la historia, parte de la muerte, digamos, de 129 mujeres, mujeres trabajadoras que reclamaban por sus derechos en una fábrica de Nueva York, la fábrica Cotton. Su muerte constituyó un hito para la lucha, digamos, de las mujeres. Hoy reivindicamos, este año es el quinto paro internacional de mujeres tomamos su lucha y la traemos para los nuevos reclamos. Hoy nos siguen matando y bueno, es desde ahí también que nos paramos en pie de seguir reclamando por nuestros derechos. Hoy la marcha es en el nudo vial. Vamos a recorrer los tres poderes del Estado. Desde Mumala llevamos el reclamo al gobierno nacional para que se declare la emergencia nacional en violencia de género. Queremos recordar que a la fecha hubieron 54 femicidios, muerte siempre evitable de mujeres y que, bueno, el Estado hoy tiene que dar respuesta con respecto a eso. Como dijo Ana, nos siguen matando y uno de los reclamos principales de la marcha va a ser el pedido de emergencia ni una menos. Convogamos a todas las mendocinas especialmente, efectivamente seguimos reclamando por nuestros derechos. Si bien hubo avances en muchos derechos, hoy, bueno, a las mujeres nos siguen pagando menos. La feminización de la pobreza se hizo visible en el contexto de crisis en el que estamos viviendo. Y con respecto a los femicidios, hay un asesinato de mujer cada 30 horas. Entonces, esos son los reclamos que vamos a llevar a las marchas. Invitamos a todas las mendocinas a participar. Desde el año pasado, en el contexto de pandemia, las denuncias se incrementaron. El 144 es el número para las consultas. En el 144 te derivan a las áreas mujeres, por ejemplo, de la provincia, del municipio en el que vivís, y a la dirección de género. Y para hacer las denuncias, en las fiscalías, está la unidad especializada en género, por ejemplo, en la calle Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo. Ahí pueden hacer las denuncias las mujeres que necesitan denunciar y las mujeres para pedir ayuda en las áreas mujer-municipio o en el 144.